Que yo te quise, eso es verdad Pero contigo no vuelvo más Aunque te entregué mis sueños Y te di todo mi amor Olvidaste lo vivido, me rompiste el corazón Me dejaste abandonado y te fuiste sin pensar Que a mis brazos algún día tú podrías regresar No pretendas conquistar lo que un día fue de ti Que no pienso abandonar lo que ahora tengo aquí Y no insistas por favor que no podrás convencer A este herido corazón que ya no te quiere ver Porque tú fuiste un amor tan doloroso Dejaste herido a mi pobre corazón Fuiste un trago amargo para mí No te importó nunca mi sufrir Pero yo te olvido, lo juro, te olvido sí Y es que tú fuiste un trago amargo para mí Yo por ti, lo juro, te olvido sí Yo por ti llegué a sufrir Vete lejos de mi vida No perturbes mi existir Porque tú fuiste un amor tan doloroso Dejaste huellas que marcaron mi dolor Llora, 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 llora por tu error Que llegó tu turno de llorar Y por más que llores a ti no te vuelvo a amar ¡Ay, mi dolor! Ahora yo te digo que no 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 Y te lo repito, mamá El dolor que me causaste Sigue vivo aquí en mi piel Tú me hiciste tanto daño De ti no quiero saber Ahora sufre lo que un día Yo por ti llegué a sufrir Vete lejos de mi vida No perturbes mi existir Porque tú fuiste un amor tan doloroso Dejaste herido a mi pobre corazón Fuiste un trago amargo para mí No te importó nunca mi sufrir Pero yo te olvido, lo juro, te olvido así Y es que tú fuiste un amor tan doloroso Dejaste huellas que marcaron mi dolor Y llora, 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 llora por tu error Que llegó tu turno de llorar Y por más que llores a ti no te vuelvo a amar Porque tú fuiste un amor Amor Y es que tú fuiste un amor 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 Gracias por ver el video.